Hola que tal de nuevo amigos de Ando y SIS, soy Francisco Riz y aquí estoy como veis con el Huawei P8 Lite el modelo Ale L21, el que tiene para doble SIM y bueno este es el modelo que hace bien poquito hace un mes y medio, dos meses, os enseñé a actualizar mediante la última beta más Marlowe oficial sin perder garantía ni nada y bueno muchos me comentáis que el terminal ahora no se puede actualizar ya que aquí como veis no tenemos el icono que teníamos antes, el botoncito para buscar actualizaciones o aquí para hacerlo manual, esto no es cierto ya que si nos vamos para atrás vemos que tenemos la opción de actualización de software aquí abajo simplemente clicando en actualizar software nos va a salir la nueva versión que sería ya la versión oficial de Android 6.0 más Marlowe para el Huawei P8 Lite, el modelo Ale L21 de doble SIM como os digo este es el mismo modelo, lo tengo actualizado con la misma beta que os enseñé aquí hace aproximadamente dos meses y ahora simplemente damos a buscar actualizaciones, se conecta a internet, lógicamente tenemos que tener conexión a internet y simplemente le tenemos que dar a, como veis aquí que vemos el registro de cambios y todo el rollo ahora simplemente vamos hacia atrás, volvemos a buscar actualizaciones y cuando salga simplemente tenemos que darle actualización rápida y comenzará la descarga de la misma, vamos a esperar un poquito y como veis aquí le damos actualización rápida y ahora comienza la descarga de los 291 MB necesarios una actualización implemental ya que tenemos la base beta que os enseñé ya instalada hace bien poquito y ahora simplemente pues estará descargando como veis aquí el progreso de descarga y cuando acabe la descarga pues continuaremos con el proceso de actualización ya es de esta manera a la versión final oficial de Huawei para su Huawei P8 Lite que está convenientemente actualizado a Android M o Android 6.0 más malo veis como la barra de progreso se nos va mostrando y si vamos al telón de notificaciones vemos como la barrita ya está al 2% y bueno, tarda un ratito esto ha empezado a las 21.52 y bueno, veremos cuando acabe miraremos la hora, a ver cuanto ha tardado y procederemos con la actualización así, vía OTA del Huawei P8 Lite así que voy haciendo unos cortecitos y voy conectando para que el vídeo no salga tan largo bien, después de casi una hora más o menos ha acabado la descarga está acabando, va a poner 99% vamos a esperar a que acabe del todo y vamos a actualizar Android 6.0 que sería la versión la compilación que acaba en 554 sería ALE21C43.2B 550 lo digo, lo podéis hacer directamente desde la actualización beta que os enseñé hace dos meses o a todos los que no os salte esta OTA les voy a enseñar después cuando acabe de actualizar les voy a enseñar cómo se puede hacer de manera manual bajándonos el firmware entero que pesa unos 2 MB o sea, unos 2 MB o unos 2 GB aproximadamente vamos a esperar a que acabe de bajar el 1% que queda todo esto dependerá de la conexión que tengáis en internet de la velocidad a mí me ha tardado una hora aproximadamente y bueno, lo he dicho esperar a que acabe y ya procedemos a dejarlo actualizado de manera oficial y ya no es la versión beta sino que es la versión final Android 6.0 Max Malo vamos a ver notificaciones ya está descargado nos vamos a los ajustes reiniciar y actualizar como veis al entrar de nuevo a información del sistema simplemente le podemos dar a recordar más tarde la actualización descargada para instalar o le damos a reiniciar y actualizar y ahora el terminar se reiniciará y completará la actualización se iniciará en recovery y vamos a ver el progreso de la actualización ya os digo que esto es vía OTA lo recibiréis directamente yo lo he recibido en la beta que os enseñé a instalar hace aproximadamente un par de meses si vosotros nos salta esta actualización OTA os voy a enseñar ahora a continuación cuando acabe con esto el procedimiento a seguir para instalar el firmware entero o sea no instalar la actualización implementar sino que descargar nuestro firmware entero como hicimos con la beta y actualizarlo de manera manual vamos a esperar que acabe como veis va a poner 3% esto hay que dejarlo sin tocar nada y tener suficientemente o sea suficiente batería vale lo dejamos que acabe el proceso y cuando acabe se reiniciará y ya tendremos el sistema actualizado ahora voy a cortar el vídeo y sigo cuando esté el proceso casi acabando bien como veis ya estamos por el 90% aproximadamente cuando llegue al 100% se reiniciará y ya dispondremos de la versión AL21C432B550 que sería la última versión disponible Android 6.0 para el Huawei P8 Lite vale conformaría EMUI 4.1 igualmente que en la anterior y bueno tiene mejoras del sistema de rendimiento en cuanto en cuanto a las notificaciones de GMI que en modo espera no se recibían notificaciones en la versión beta y también tendría correcciones de errores en cuanto a la persistencia en cuanto a los permisos de ciertas aplicaciones en Android M muchas aplicaciones aún instaladas y ya habiéndole dado los permisos no lo volvía a pedir persistentemente y este error está corregido además de mejoras en rendimiento y bueno un rendimiento mucho mejor del sistema operativo como veis ya está acabando está al 97% y bueno ahora cuando llegue al 100% se reiniciará y la actualización se dará por finalizada y lo dicho todo aquel que no recibáis esta gota ahora os enseño desde esta beta como actualizar de manera manual igualmente oficial sin perder la garantía del producto y simplemente descargando el firmware oficial y siguiendo unos ciertos pasos y marcando un código que ahora mismo os comento como veis ya nos ha puesto update y subsex y eso significa que la actualización se ha instalado correctamente ahora se está reiniciando el terminal y bueno entraremos a los ajustes y vais a poder ver como es Android 6.01 con el último parche de seguridad de Google de este mes y la versión que acaba en B550 que es la oficial la última oficial y ya la versión final no la beta como teníamos antes siempre después de hacer una actualización el primer reinicio digamos es un poquito más lento de lo habitual se termina normalmente cuando reiniciamos se reinicia muy rápido pero tener en cuenta que ahora acabamos de actualizar el sistema y bueno se está acabando de instalar y por eso tarda un poquitín más en reiniciarse nos vuelve a saltar la pantalla de actualización donde nos pone que está optimizando el sistema y esto es más rápido y veis que ya va a poner el 17% y esto sería la pantalla de nuestro Android que nos pone aquí Android está optimizando aplicaciones aquí no sale así en este círculo que dentro ponéis muy y el porcentaje de actualizaciones está optimizando el sistema y actualizando las aplicaciones bien ya se acaba de reiniciar el Huawei pecho light y como veis aquí tenemos la pantalla de bloqueo esto nada porque el WhatsApp lo tengo que verificar porque lo tengo que estar en otro terminal lo tenemos todo tal y como estaba y si nos vamos aquí a los ajustes y bajamos hasta abajo donde pone acerca del teléfono podemos ver como la versión de Mui es 4.0 y el número de modelo L21 y el número de compilación como veis se acaba en 550 que es la versión de Android 6.0 correspondiente oficial para el Huawei P8 Lite bien lo dicho si vosotros no habéis recibido este update o sea esta OTA tenéis la posibilidad de si tenéis una tarjeta microSD insertada pues actualizar de manera manual yo os voy a enseñar el proceso aunque no lo voy a realizar ya que no tengo una tarjeta microSD pero bueno lo vamos a simular vamos a tener que descargar un archivo que voy a dejar en la descripción del vídeo desde la propia página oficial de Huawei que es el firmware oficial y este archivo cuando lo descomprimamos pues desde el ordenador mismo nos va a dar una carpeta que se llama DELOAD que es esta de aquí pues esa carpeta la vamos a tener que copiar en la raíz de la memoria externa o sea de la SD card externa de la tarjeta de memoria simplemente la vamos a copiar como veis en la lista de todas las tarjetas en lo que sería la raíz y dentro debe aparecer el update app vale es una carpeta que si le damos a más información vamos a ver lo que pesa vamos a propiedades y bueno es una carpeta que como veis aquí pesa 2,62 GB y correspondería al sistema operativo completo bien una vez hecho eso para actualizar lo vamos a hacer de manera manual vamos a entrar en el dialer y vamos a marcar asterisco cuadradillo asterisco cuadradillo 28 46 57 un 9 y ahora cuadradillo asterisco cuadradillo asterisco y como veis nos sale este menú de desarrollador donde tenemos aquí la opción 4 software upgrade y ahora simplemente tendríamos que seleccionar la 1 que sería sdcar upgrade y como tenemos esa carpeta pues ya comenzaría ahora tendríamos que poner ok vale aquí veis que pone está seguro le damos a aceptar y ahora como veis a mi me dice que no tengo sdcar instalada porque yo no tengo la memoria interna así que tenéis que meter una tarjeta sd y meter el update le daremos a seguro a la opción 4 después clicamos que es seguro y seguramente nos vuelva a preguntar le damos seguro ahora clicamos en ok y ya empezará la actualización de la misma manera que hemos hecho con la otra se nos reiniciará entrará en el modo de recovery y nos saldrá el circulito sd progreso donde nos pone el porcentaje del progreso de instalación del firmware cuando acabe se reinicia y después se vuelve a reiniciar una vez más para optimizar las aplicaciones y el sistema y como veis ya estaríamos aquí con nuestro Huawei P8 Lite actualizado la última versión oficial de Huawei que es Android 6.0 y sin perder la garantía oficial si lo vais a hacer de manera manual aquí el número de compilación mirar que vuestro terminal coincida con los modelos que yo os digo a continuación es válido para el Ale L21 C432 B524 y los mismos números pero acabando en 194 188 170 y 010 o sea todos los modelos que acaban en B524 B194 B188 B170 y B010 lo vais a poder actualizar de esta manera manual como os he enseñado ahora mismo i i i i i i i Gracias.